Hola, ¿qué tal? Pues estamos a punto de salir, debimos haber salido ya hace un rato, pero tenemos algunos problemas técnicos. Alan se le poncho por segunda vez como en una hora la llanta, algo bastante atípico, pero pues llega a pasar. ¿Cómo te sientes, Alan? Bien, ya es hora de que descanse esta cámara. Sí, ya estaba muy mal. Y tenemos el pequeño problema también de que a la llanta de Alan, al aro se le rompió un rayo, esperamos que aguante. Si no, bueno, habrá que ver qué se hace. Aquí está su bicicleta. Aguante hasta Belbopan. Sí, lo importante va a ser que aguante hasta Belbopan. Y acá están nuestros remolques, los acabamos de inflar, ya les faltaba aire. Y con este sistema medio raro para llenar el aire de las llantas de aquí de Belice. Es raro porque en Paracruz hay. Pero es como constante, ¿no? El aire aquí empieza a salir, de repente se apaga, luego empieza a salir otra vez. Pues tienes que estarle como... Pidiendo el agua a los compuestos. Sí, debe estar muy pendiente. Bueno, pues les contamos más tarde qué pasó, cómo nos fue, qué vimos, si se rompió la llanta de Alan, si no se rompió. Sí, tuvimos que llevar todo en los otros dos remolques. Bueno, nos vemos más tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!